Pancha The Travel Store abre su primera tienda en Tenerife, expandiendo su presencia en España. La agencia de viajes, que ya tiene sucursales en Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia y otras ciudades, ofrece en Tenerife una experiencia de compra de viajes personalizada y tecnológica. El equipo, dirigido por Luis Fernández y Francisco Aysa, está compuesto por cinco expertos en diseño de viajes. Pancha, fundada en 2015, se ha consolidado como líder en el sector con más de 100 asesores especializados.